No, 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 no ¿Qué es esto? No, muchachos No, no, no No Se va a armar, Gilón, pero Pusieron mal el CD Pusieron mal el CD Se equivocaron el DVD Pará, muchachos Paren con la marcha de tres árboles, por favor ¡Ey! ¡Alguien que frene! ¡Chel de la batuta! Pusieron mal el CD ¡Ey! ¡Director! ¡Ey, batuta! Boludo Cortá con la de tres árboles que se va a armar su arma ¡Paren! Muchachos, ¿no tienen otro tema para arrancar? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡No me escucha nada! ¡Este tampoco! Che, alguien... ¡Algunas que sepamos todos! ¡Gracias a Dios! ¡Pero! ¡Pero pará! ¡No es el día de la bandera hoy! ¡Pero! ¡Batuta! ¡Al retraso de los cielos de los cielos! ¡Empezó a cantar tarde, señora! ¡Señora! ¡Se enseña de mi patria! ¡La bandera de mi color! ¡Con la vida el batallar el batallar! ¡Señora! ¡La que entona este cantar! ¡Señora! ¡Usted iba cantando cualquier cosa! ¡De fasada arrancó tarde una porquería! ¡Desentonando mal! ¡Los otros me tocan mi bandera cuando no es! ¡No! ¡El día de la bandera! ¡O sea, no! ¡Muchacho! ¡Un, dos, tres, va! ¿Qué es esto? ¿El puente sobre el río Juan? Sí Sí ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡Un, dos, tres, va! ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ahora sí Ah, ahora estamos mejor Mirá qué lindo ¡Témonos todos a mí Pero... ¡Pero! ¡Pero! ¡Nacional! ¡Shh! ¡Comunistas! ¡No! ¡Dejen que esta suena lindo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Cambiemos al mundo de base! ¡Lando al imperio turquero! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Armémonos todos en la lucha final! ¿Y cómo sabes? ¡Y se hacen los comunistas! ¡Vamos! ¡Por la internacional! ¡Vamos, fuerza! ¡Armémonos todos en la lucha final! ¡Y se hacen los pueblos por la internacional! ¡Pero por qué no se quedarán en su país si estos comunistas muertos de hambre! ¡Pará, si sonaba divina! ¡Hala, pucha! ¿Tienen alguna otra mejor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Para, pucha, 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 p ¡Despacito! ¡Despacito! Esta la sabemos todos ¡Despacito! Con esta no solo no se peleaba nadie, sino que se ponían a bailar todos ¡Un, dos, tres, va! ¿Cómo? ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? ¿El bombón asesino? Sí, sí ¡Excelente idea! ¡Magnífica idea! ¿Pero por qué no tocaron el bombón asesino? ¡Es el bombón asesino! ¡Es el bombón asesino! Muchachos, para la próxima Hacemos un mix ¡Despacito! El bombón asesino y... ¡Vela, chao! ¡Vela, chao! ¡Vela, chao, chao, chao! Nos hubiésemos ahorrado un problema si tocaban Vela, chao, despacito y hasta el bombón asesino ¡Un quilombo! A partir de este momento, al 2-400-2-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9, mensaje de texto ¿Qué canción tendría que haber tocado el ejército para dejar a todos contentos? En la banda somos cinco ¿Qué canción te gustaría que toque el ejército en el próximo evento público? Toca la corneta Y sí, la corneta la toca Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica La comunicación va por varios lados Cotorroncho Tema número uno ¿Qué tema te gustaría que el ejército de nuestro país ensaye para tocar en el próximo acto? Tema número dos ¿Qué tema, cuando lo escuchás, ya lo rechazás? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tema tendrían que haber tocado en el ejército para dejar a todos contentos? Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Atención, ejército nacional Estamos trabajando para ustedes Nuestra audiencia va a empezar a sugerir temas A partir de este momento Al 2-400-2-101 ¿Qué pasó? Ah, mirá Pará, están tocando al clarín Llamando a todo el ejército Para que formen filas para escuchar el programa Ahora ¡Claro! Ahora mismo Están llamando a las reservas Para que vengan a escuchar el programa Para que vengan a escuchar el programa y tomen nota ¿Cuál es el tema que debería ensayar el ejército? Para el próximo acto público ¿Qué tema tendrían que haber tocado para dejar contentos a todos? Hola, Peti La del 25 de agosto Así se acuerdan de lo sucedido Dice Darío No, no Pará Pará, vos te imaginás Si está el ejército Y de repente dice Mirá La marcha 25 de agosto está Por suerte no está ¡Hola! Buenos días, buenas tardes ¿Quién es? Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Brian ¿Qué haces, Brian? Bienvenido Gracias Brian Estamos llamando vuelta ¿Qué tema deberían haber tocado para dejar a todos contentos? Si hay una rombada de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alguna de mar? ¡Muchachos! ¡Muchachos! Porque están escuchando en el ejército en este momento, Brian Muchachos ¡Tóquense algo de Marama! ¿Están listos Marama, es nena? Sí Sí Ah, bueno Nena Sí, pero le erraron al bizcochazo Peti, arroz con leche Así nos acordamos de Samani con Aprole Dicen al 101-9 Hola Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Gustavo, de Villa Dolores ¿Qué haces, Peti? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Vivís cerca del zoológico? Sí, estoy acá ¿Qué pasa con el zoológico, Gustavo? Allí en Villa Dolores Sí, se se robaron, Pablo Pará, pará Primero Callame al perro Callame al perro Porque te mato ¿Cómo se llama? Sí, sí ¿Cómo se llama el perro? Toby, Toby Bueno, decíle a Toby que se calle ¿Qué pasó, Peti? Pará, ¿me callaste al perro? Sí, sí, sí Vamos a hacer de cuenta que arrancamos Que no te escuché nada y arrancamos otra vez ¡Hola! Peti, ¿qué haces, grande monstruo? ¿Qué haces? ¿Quién sos? Gustavo, acá, Villa Dolores Ah, mirá, ¿qué pasó con el zoológico, Gustavo? No sé, se afanaron todos los bichos, no queda nada No queda nada, ¿no? No queda nada, Peti, no Gustavo Sí ¿Cuál es el tema que tendrían que haber tocado Para haber dejado a todos contentos? Sí Tengo una vaca lechera citada en el prado Tenés razón, tengo una coca Tengo una vaca lechera Aparte es fácil No es una vaca lechera Me da leche con viruta Hay que vaca más pupupu ¡No, no! ¿Quién no cantó eso en su infancia en la escuela? Ojo, que si cantaban la vaca lechera Iban a ser referencia a un solo Uruguay A los productores Y el frente se iba a molestar igual, obviamente Sí Y con Marama también se iba a molestar igual ¿Qué? Ok No, no sé por qué, pero se molestan por todo ¡Hola! Hola Hola, ¿quién sos? Mirta ¿Cómo estás, Mirta? Bien, ¿y vos? Bien, ¿fuiste a la rural del Prado, Mirta? No ¿No fuiste a la expo Prado? No ¿No te gustan los animales, la vaca, el chancho? Los animales sí, pero algunas personas no Tenés razón, porque cuanto más conozco a la gente Más quiero a mi perro Claro, muy bien, Mirta ¿Tenés perro? Tengo ¿Cómo se llama? Sombra Sombra le pusiste Sí, es una labradora ¿Qué? ¿De qué colores? Niegra Eh, claro Mirta ¿Qué tema tendrían que haber cantado o tocado en realidad Para haber dejado a todos contentos? Bambarachi Vos sabés que tenés razón ¿Cómo no se le ocurrió al ejército? Es una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Y en el 2019 ni te cuento Claro, cambalache Es lo que deberían haber tocado La gallina turuleca, viste Hay que cuidar la gallina de los huevos de oro Tendrían que haber tocado la bicicleta ¿Qué? Así nos acordábamos de motociclo Buenas tardes, licenciado El tema que tendrían que haber tocado es Puro chantaje Chantaje Es muy bueno Es muy bueno Muy bien Tendrían que haber tocado Devolver la bolsa Devolver la bolsa Perfectamente podría haber sido un tema Que el ejército ya debería tener en la bolsa O en la manga Para tocar Hola ¿Cómo estás Petit? Muy bien, ¿quién sos? Julio ¿Qué haces Julio? Acá Estoy leyendo los mensajes de la gente La cucaracha Para mí tenía... Para, para, para ¿Pero la cucaracha te gusta? Sí ¿La cucaracha? ¿A quién te vas a acordar? A varios No Si tocaban la cucaracha Al frente se iba a enojar Dice ¿Por qué? ¿Qué tenemos que ver? Julio Sí ¿Alguna de asaltante con patente? Dice la audiencia A mí me gustaba Quieren matar al ladrón Pero faltó gente ¿Quieren matar al ladrón? El tema de Cacho Castaña, ¿no? Pero faltó gente al prado Entonces no lo pudieron tocar Faltén matar al ladrón Si hubieran estado presente, sí Quieren, quieren Quieren saber dónde está No está mal, ¿no? Quieren matar al ladrón Sé que quieren matar al ladrón En este caso no se robó una mujer No, no, no ¿Qué se robó? Un país A ver, a ver cómo queda A ver cómo queda Dame un segundo que quiero ver cómo queda Quieren matar al ladrón Que se robó un país Quieren, quieren Quieren saber dónde está ¿Dónde está? No Está muy bien, está muy bien Betty, la farolera tropezó Ah, no, esa no Porque se enamoró de un coronel Dice Marcelo Betty, siga el baile de Alberto Castillo Así se sienten orgullosos Betty, voto por Cambalache Dicen al 101.9 Y podría ser bueno, ¿eh? ¿Nos vamos con este? Hola Hola, Betty Sí, ¿quién sos? Soy Raúl Hola, Raúl Ojo con el nombre Raúl Ojo con el nombre Raúl Que si no tenemos a un Raúl Tenemos a Juan Raúl Dame Che, quede menos Quede menos que está el nombre Raúl Últimamente Están pagando poca guita No, por eso se lo vamos manteniendo bien el nombre Bueno, Raúl, no se te enciende No, perdón, no se te entiende bien Pero te vamos a comprender Si vos, a partir de este momento Nos contás Y le contás al ejército Que nos está escuchando ¿Cuál es el tema que tendrían que haber tocado? Para que no se enoje nadie Y para que lo toquen en el próximo acto El tema que tendrían que haber tocado El bicho, el bicho bicho Así saboreno se enoja Tenés razón Porque hace Hace alusión directa al bicho Monomi Obviamente, Peti En bicho bicho sobreconvertí Un cocodrilo soy En bicho bicho sobreconvertí Un delincuente soy ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es todo lo que siento Es puro sentimiento Y me siento contento Nos vamos a la pausa Qué berreta la polémica política en nuestro país Muchachos Están matando gente todos los días Están subiendo todas las cosas Explotan los cajeros Esto, el dólar a 30 Muchachos Si fuera un problema lo de la marchita Marchita está quedando la sociedad Nos vamos a la pausa Manja al 101-7 Nobleza obliga Van primeros en todo, ¿no? ¡Ah, madre! Manja al 101-7 La camiseta del manja la sorteamos hoy Desde todo el país podés poner manja al 101-7 Y también a pedido de los manjas Momento baboso Ha vuelto el momento baboso Con corrección Con elegancia Y el momento me la banco Al 2-400-8-2-3-5 Momento baboso Momento me la banco Y mano lunes Si necesitas una mano Mano lunes al 101-9 Azul ¡Suscríbete al canal! Gracias.